de la salud para América Latina. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestros desperdicios? Hace algunos instantes, antes de entrar al programa, platicaba con algunas personas que también están muy preocupadas por este asunto y decía, bueno, pues es que como ciudadanos a veces tenemos la idea, la impresión de que deshaciéndonos de la basura que nos estorba, ya se solucionó el problema, pero no está ahí el tema, ¿verdad, ingeniero? Esto va mucho más allá. Estas cifras que usted nos da, por ejemplo, la basura acumulada ahí en las riberas del Río Toya, en menos de una semana, 3 mil toneladas de basura aproximadamente que generan 2 mil metros cúbicos de elixiviados, que es agua contaminante, equivale a la contaminación que generan aproximadamente 200 mil personas. Son cantidades realmente impresionantes. Esto es nada más en 5 o 6 días de acumulación de basura en un espacio. Lo que se acumula ahí en el relleno sanitario son cantidades realmente impresionantes en comparación a lo que estamos hablando de las riberas del Río Toyac. Es necesario que las autoridades volteen los ojos a este tema, pongan atención a este asunto. ¿Qué va a pasar una vez que se concluya ya este ciclo de vida del relleno sanitario? Ya lo platicamos, ingeniero. No hay un área en donde se tenga ya previsto o calculado que va a suplir a este relleno. Vamos a tener un grave conflicto de carácter social, de salud, por supuesto, y no sabemos de qué más. Sí, exactamente. Actualmente, pues al relleno sanitario de Sachila, por lo menos los registros que nosotros llevamos hasta marzo de este año, ingresaban 850 toneladas al día. ¿850 toneladas? Proveniente de la ciudad de Oaxaca, fundamentalmente el 80% y el resto de los 28 municipios conurbados. Entonces, el hecho de no contar con un sitio de disposición final, por lo menos digno, no un tiradero, pues va a afectar a la ciudad de Oaxaca, pero también a la gran urbe que rodea la ciudad de Oaxaca, que a mí me parece que incrementaría y generaría un conflicto social, pues a mí me parece que hasta difícil de imaginar, porque la población no tiene conciencia de lo que ocurre con la basura. Básicamente, lo que ellos buscan es no tenerla cerca, como siempre ha sido la visión desde tiempos inmemoriales, pero la basura sigue una ruta, una ruta que empieza en donde se generan, después vienen los vehículos que la transportan, debe de ir a estaciones de transferencia, que Oaxaca está huérfana en este tipo de instalaciones, para llegar luego a un sitio de disposición final. Y todo eso tiene un costo, un costo importante. Se estima que el costo por tonelada del manejo de la basura con todas estas fases debe de andar sobre los 40, 45 dólares. Entonces, obviamente necesitamos infraestructura, pero también un presupuesto para ello. Y ahí es donde creo yo que las instituciones municipales y del Estado no están considerándolas. Yo, por lo menos, no he visto que tengan muy claro dentro de su POA, el Programa Operativo Anual, el recurso crecenista para tener un manejo adecuado, y mucho menos dentro de la planeación, ya no a largo plazo, a mediano plazo, saber qué vamos a hacer con los residuos sólidos. Entonces, si en este momento está siendo crisis y no tenemos ya a la vista un sitio alternativo, pues creo que sí podemos tener una situación que si en estos momentos es, como yo digo, de crisis ambiental, puede ser una terrible catástrofe. Al momento que vemos estas imágenes, ingeniero, quiero preguntarle, el relleno sanitario lo operaba la Secretaría de las Infraestructuras. Me informan que hoy está en manos de la Secretaría del Medio Ambiente. ¿Es lo más adecuado, es lo idóneo? No, definitivamente. ¿Por qué? Porque las áreas de ecología a nivel municipal, estatal y federal son normativas, son instancias que regulan, son las responsables de que se respete al ambiente, y más en un estado tan emblemático como Oaxaca, que es el estado con mayor biodiversidad de México, considerado México como el tercer país megadiverso a nivel mundial. Entonces, esto no puede ser. La SEMAEDESO es una institución que debe ver, que debe vigilar, que se cumpla con todo el marco regulatorio en materia ambiental y evidentemente en materia de residuos. Pero todo lo que es infraestructura, servicios y equipamiento debe estar a cargo de otra entidad. Porque de esa manera, entonces la entidad ambiental puede revisar, vigilar que se estén haciendo bien las cosas y establecer sanciones. Así como está el asunto actualmente, me parece que estamos en un terrible conflicto de intereses. Sería juez y parte, efectivamente. Juez y parte, exactamente. El reglínio sanitario trabajó cumpliendo todos los requisitos normativos de la Semarnab y algunas otras instancias que hay para regular ese tipo de espacios. Mientras estuvimos operando nosotros, sí. De hecho, ahí tenemos nosotros la bitácora de visitantes donde tuvimos la presencia de diferentes instituciones, autoridades, donde siempre su comentario fue favorable a lo que se hacía. De hecho, tenemos incluso un dictamen de marzo de este año del Colegio de Ingenieros Ambientales donde se señala el buen desempeño del sitio clasificándolo como uno de los mejores del país. De 46 puntos que se establecieron de cumplimiento, solamente señaló el colegio que había dos que no se cumplían. Y esto era fundamentalmente por la presencia de pepenadores. Pero finalmente, pues esta era una situación a la que nosotros no podíamos establecer límites porque quien de algún modo ha permitido su presencia pues es el gobierno municipal. El gobierno municipal es el dueño de este espacio. Exactamente. El gobierno municipal es el dueño y posesionario del predio desde hace 30 años que estaba operando. y prácticamente ellos son los que de alguna forma permitieron y toleraron la presencia de los pepenadores. Ahora, no debemos ver este punto de manera despectiva. A mí me parece que son grupos sociales con limitaciones que están ahí por alguna razón, pero que deben de ser regulados, deben tener reglas. Y no nada más eso, deben también ser llevados llevados a pasar de esa informalidad a una actividad productiva de otras características. En otros países, no estamos hablando de Europa, Brasil, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, hay trabajo por parte de los gobiernos para que estos grupos vayan evolucionando y se conviertan de pepenadores en empresarios. Pero esa es justamente una de las carencias, de las falencias que tenemos en nuestro país. No solamente en Oaxaca, en nuestro país. Esa falta de visión de que finalmente los pepenadores son grupos que son parte del esquema y que tienen que formalizarse. Quiero que veamos, a nuestros compañeros, por favor, si nos hacen favor de repetir la cama de imágenes que teníamos hace algunos instantes para mostrarle al auditorio esta transformación que sufrió precisamente este basurero y que ya operó hasta hace algunos meses como relleno sanitario. ¿Ya no está operando como tal, verdad? No, ya no. Definitivamente, desde marzo para acá, prácticamente la basura se dispone de manera, digamos, yo diría que dispersa por todos lados. No hay control del biogás, no hay control de los lixiviados, los lixiviados se escurren por todos lados. Aquí se ve, pues, los diferentes trabajos que se hicieron. Eso que ustedes ven ahí son todos los sistemas para el manejo del biogás y de los lixiviados, ¿de acuerdo? Ahí se ve, pues, un trabajo ordenado de la basura. Ahí se ve el mantenimiento que teníamos de los espacios. Se ven una serie de símbolos por ahí. Ahí vemos los accesos que teníamos. Quiero también aquí señalar que en los saludes, si nos fijamos bien, hay una X, por ahí va a aparecer. Esa X, pues, es un reconocimiento al arquitecto Pedro Ramírez Baches, lado izquierdo por ahí. Que, entre otras cosas, pues, un gran arquitecto fue el constructor de la Nueva Basílica, del Museo de Antropología de la Ciudad de México, del Estadio Azteca, el primer rector de la UAM, donde nació la carrera de Ingeniero Ambiental, justamente. Ingeniero Ambiental. Que ya la tenemos aquí en Oaxaca, en la OMAR y en la Universidad de la Sierra Norte, se estudia. Bueno, y es un reconocimiento hacia él, porque él tuvo la visión de crear esta carrera de Ingeniería Ambiental. Aparte, él decía que la X nos remite con nuestro pasado prehispánico y es una similitud entre las palabras de México y Oaxaca, justo en el tercer lugar. Y no nada más eso, es un cruce de caminos, es un lugar de encuentro. Y Sachila, pues, es el lugar de encuentro de la basura de 28 municipios. 28 municipios. Déjeme hacer una pequeña pausa. Ingeniero Jorge Sánchez Gómez, el gerente general de Sistemas de Ingeniería y Control Ambiental. Hacemos una pausa y regresamos.